¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, en este mediodía, nos encontramos para compartir un momento, una reflexión, la Palabra de Dios, esa Palabra que nos encamina a nosotros y que ilumina nuestra vida, la Palabra de Dios. Estamos en el tiempo de la cuaresma, estamos terminando la segunda semana. La cuaresma tiene cinco semanas, desde el comienzo hasta la Semana Santa, hasta la Pascua son cinco semanas. Estamos terminando, transcurriendo ya, la segunda semana. Y la propuesta de este tiempo cuaresmal, lo que se nos pide a nosotros los cristianos, los creyentes, es que prepararnos para celebrar la fiesta central de nuestra fe. La fiesta central de nuestra fe, que es la Pascua, la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la propuesta de la cuaresma es la penitencia, la oración, el ayuno, ¿no? La caridad, fundamentalmente la caridad o la solidaridad, de la cual vamos a hablar dentro de un momento. Pero la Palabra de Dios nos va a marcar a nosotros siempre, ¿no? El camino, el camino que nosotros tenemos que seguir. Esa Palabra de Dios que nos va a marcar a nosotros con su luz propia, nos marca hacia dónde tenemos que ir. La intención de la cuaresma no es sólo en sí misma, en la cuaresma misma, sino que está en el final, que es celebrar la Pascua, que es celebrar la fiesta de la resurrección del Señor. Compartir con ustedes lo que nos dice este texto, ¿no? Del apóstol San Pablo, en la Biblia, en la Carta a los Efesios. Dice, él está preso por predicar la Palabra, por predicar a Jesús, por anunciar la Palabra de salvación. San Pablo está preso desde la cárcel, escribe a esta comunidad. Y dice, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, con mansedumbre, paciencia, soportándose mutuamente por amor. Miren, desmenucemos cada una de las cosas. Dice Pablo, yo que estoy preso por el Señor. Él está preso, podría estar renegado, enojado, podría decir, bueno, ya está, se fue todo. No, yo los exhorto a comportarse de una manera digna desde la cárcel, de lo que significa estar en la cárcel. Nos exhorta a comportarnos de una manera digna de la vocación que hemos recibido. ¿Y cuál es esa vocación que hemos recibido? La vocación que hemos recibido es la del bautismo, la de ser hijo de Dios, ¿no? Revestirnos de Jesucristo a través del bautismo. Esa es nuestra primera vocación, de vivir como hijo de Dios, revestidos de Jesucristo. ¿Y cómo hay que ejercer esa vocación? Dice, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Y acá quería introducir el tema de la solidaridad. ¿Qué significa ser solidario? Estar atento a la necesidad del otro, ¿no? Nosotros decimos que somos un pueblo solidario, lo decimos. La Argentina y en particular la ciudad de Salto. Somos solidarios con los grandes eventos que ocurren, ¿no? Con las grandes catástrofes, con las inundaciones que hemos tenido aquí en nuestra ciudad. Inmediatamente reaccionamos solidariamente. Ahora, habría que hacerse otra pregunta. Somos solidarios en los momentos difíciles, en los momentos de catástrofe, en los momentos duros. Pero diariamente, cotidianamente, todos los días de nuestra vida, en la vida normal, ¿somos solidarios? En los gestos simples y sencillos, ¿somos solidarios? Somos capaces de hacer cosas tan sencillas como ayudar a otro en la calle, hacer la cola por el otro, tratar de hacer un mandado por un enfermo. Esas cosas de solidaridad, acercarme al que lo necesita. Solidario y caridad. ¿Somos capaces de esos? Yo creo que tendríamos que analizarlo. En la parte, cuando nos invade una inundación, como hemos tenido la experiencia, inmediatamente reaccionamos, ¿no? Y doy fe de eso. Pero en la vida cotidiana, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? Ayer o ante de ayer veía una nota en este canal acerca del problema del estacionamiento del hogar del niño. Y por eso hablo de la solidaridad. Porque me parece que no somos solidarios en lo cotidiano. Me parece que en general, ¿no? No estoy hablando en particular. En general, nos falta ese sentido solidario. Es que nosotros no conocemos al hogar del niño. No sabemos la obra que hace aquí en Salto de hace más de 50 años. No sabemos lo que significa el hogar del niño para nuestra ciudad y para muchos niños que no tienen familia o abandonados o con problemas difíciles, sociales, económicos. En fin, todos los problemas. ¿No conocemos nosotros de sobra lo que la comisión del hogar ad honorem participa y hace cada día, cada año, cada mes, se la rebuscan para conseguir los fondos? Veía la nota que hicieron con el problema del estacionamiento que los chicos son agredidos porque no quieren pagar los 15 pesos. Que ni siquiera uno ya lo da ni como propina los 15 pesos. Entonces, ¿somos solidarios o no? Porque no tenemos necesidad de que nos presenten el hogar del niño, porque lo conocemos. ¿Cómo es posible que vayamos a agredir a estos chicos que han conseguido un trabajo, que el hogar se preocupó de a ver quién va a ser los que venden las tarjetas? Yo los he visto siempre en la plaza, educadamente, se acercan a los autos, y he oído también que le dicen a algunos, ya vuelvo enseguida. No, no hay enseguida. Si estacioné, estacioné. No hay enseguida. ¿Por qué tenemos que agredir? Además, yo diría que hay como un abuso de autoridad, porque quien está en el auto y quien agrede a los chicos que van con humildad, como dice San Pablo, con humildad, con sencillez y con mansedumbre, porque no contestan. Y nosotros le hacemos problema por un estacionamiento. Yo creo que tendríamos que replantearnos como sociedad, como pueblo, como salto, replantearnos nuestra solidaridad cotidiana. No digo la que se manifiesta a través de una inundación o una catástrofe, sino la solidaridad cotidiana. Esa pregunta sería, ¿somos solidario cotidianamente? Me dio pena. Me dio pena y bronca también. Me dio pena por el hogar del niño, por el trabajo que hacen. Como no lo reconocemos, me dio pena por los chicos que van a enfrentarse con cada auto que se le acercan, no saben con qué le va a salir. Dice la palabra de Dios, yo los exhorto, dice San Pablo, yo que estoy preso con el Señor los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. La mayoría seguramente que agrede verbalmente a los chicos o que no quieren pagar o que se resisten, son cristianos, son bautizados y muchos irán a misa tal vez. ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve si no cambiamos el corazón? ¿De qué nos sirve? Dice Pablo, traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Con esas actitudes, ¿conservamos el vínculo de la paz? Hay un solo cuerpo, dice Pablo, que hablando de la unidad. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Esa misma esperanza, porque todos tenemos el mismo Dios. ¿Por qué, dice San Pablo, hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo? Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Por eso la solidaridad cotidiana, porque ese mismo Dios está en todos nosotros y es el mismo Dios por lo que hemos sido revestidos en el bautismo. Tratemos de reflexionar y de pensar. Tratemos de ver la obra que hace el hogar del niño. Tratemos de ser educados también, educados con los que se acercan a nosotros. Entonces, estamos viviendo la cuaresma. Que la cuaresma no sea, o la Pascua, no sea simplemente un momento, sino que sea una conversión de verdad, una conversión de corazón. La otra cosa que quería compartir, un poco más alegre que esto, que quería compartir con ustedes, es que el próximo sábado, pasado mañana sábado, nuestro obispo Monseñor Hugo va a presentar aquí en la Comunidad de Salto al sacerdote, que vemos en pantalla, a Iván Ríos, que va a estar con nosotros en la parroquia San Pablo, pero nosotros lo vamos a recibir con gran alegría. El padre Iván es un joven sacerdote, ha estado hasta ahora en la Catedral de San Nicolás, él es oriundo de Ramallo, y va a venir a compartir con nosotros en Salto nuestra vida pastoral. Por lo tanto, el próximo sábado, a las 20 horas, el obispo y varios sacerdotes, los de la ciudad de Salto, el padre Miguel, el padre Carlitos, y los otros sacerdotes que vendrán de San Nicolás, del obispo, etc., van a traerlo a presentar a Iván, nuevo sacerdote joven, que nos hace bien a todos la juventud de un sacerdote, a los que ya somos mayores. Así que los espero el sábado, 6, a las 20 horas, para la presentación que hará el obispo del padre Iván. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.